Seguero 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 Su estilo Seguero Parable Estamos iniciando Estamos comenzando con nuestros nuevos remises Así es que a disfrutar de la buena música Con sabor A Son 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 sonido Mueve el nuevo y sabroso Y te gustar Si vas a ver No sepas en la razón Volar Por todos los rincones De la inundación La estrella y las estrellas Te quieren mirar Sentada en la silla de maternidad Voy a hacerte un castillo En el fondo del mar Porque serás mi reira Por la eternidad Dale, dame Todo lo demás Dame, dame La felicidad Mira que estoy loco por gozar Y sentir Tu cuerpo original Mira, oye Mira, oye Mira, esta quimbe si la gozo Oye, este rindo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye De gozar la sonichoso Tienes que bailar Tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar Déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás Pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir Tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Tu cadera Tu cintura Mueve, te renueve Se tira la sarrojura Mueve tu cintura Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cadera Mueve tu cintura Tu cadera Tu cintura Gira, gira, gira Gira, gira Y llegó la cumbia Con los hijos De nuevo Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Mueve nena ese botecito Mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese, aquí, 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 aquí ¡Eso! ¡Ase, ¡ven! ¡Ase, ven los compadres! ¡Somos! ¡Los jugantes. ¡Pídalo! ¡Eso! ¡Que pise tierra compadre, que pise tierra! ¡Ya la piso! ¡Ya la vi! ¡Eso! A ver, ya como coche, ya como coche Hasta el cielo Esto es Quinto Venga bien Virre yendo Venga bien